Dani, nos vimos en el circuito de Mollerusta, nos vemos otra vez en otro circuito, vamos a alargar, como suena la p***, eso que no es American Maso, ya pero bueno, sube 8 al menos, ahí estamos, como mínimo, hola chicos, bienvenidos al Dragstar Show, yo soy Alex y hoy estamos con Dani, muchas gracias por venir Dani, bueno, has venido con la bestia, la bestia parda, la bestia parda además, V8 como tiene que ser, no es americano, pero es V8, y lo peta porque suena que te cagas, entonces a mi me gustaría saber un poco qué es lo que llevas aquí dentro, bueno a ver, de momento faltan muchas chucherías, pero de momento lo que le he hecho al coche son suspensiones, este coche lo que he hecho ha sido un proyecto en el que quiero enseñar qué hacerle al coche antes de hacer cualquier cosa en el motor, es decir, el motor es de serie, 420 de caballos, V8 atmosférico, entonces lleva suspensiones, admisión y escape porque quiero que suene un poquito más tal, a nivel de rendimiento pues da 20 caballitos más, puede, si los da, no suma, y bueno, lo que van a ir ahora pues son los frenos AP, silent blocks, voy a hacerle, voy a hacerle también, bueno, todo aligerado de coche, madre mía, voy a bajar peso a tope, le he puesto las barras interiores, la jaula, y el proyecto final va a ser intentar meterle un compresor allí guapo, a ver si llega a los 650 caballos, madre mía, entonces a la segunda temporada vendrás con esto a fondo, a la segunda temporada espero ya tener otro bicharraco para enseñar, pero con este ya estando a punto, madre mía, bueno entonces, ¿con qué coche crees que lo podemos comparar aquí, en lo que estamos hoy, porque es trasera, y los traseras ya sabemos que contra los cuatro, nada, cagad, cagad, a no ser que vayamos lanzados, eso sí, si vamos lanzados a 20 o 30 por hora, entonces ya, entonces ya sí que podemos verlo, eso sería una buena idea, me gusta esto, pero no, con algún Mustang, con algún Camaro que tienes, vale, lo probamos con el Camaro, vale, nos vemos en la pista Dani, muchas gracias por venir, y vamos a Largas, a ver la calle. Bueno chicos, pues después de ver las salidas, solo queríamos comentaros que el coche de Dani, el BMW tiene Launch Control y el Camaro no tenía Launch Control, esa pequeña diferencia que puede ser una palabra en términos de pista es una gran diferencia, aún así, no sé si podréis apreciar cuál de los dos gana, os comentamos que gana el Camaro, pero el tiempo de la mejor salida de uno y del otro fue muy, muy, muy parecido, tenéis que adivinar el tiempo, ya sabéis que el que lo adivinéis tiene premio, vale, sí que es verdad que después, cuando no se utilizó el Launch Control, los coches de V8, tanto el Shelby como el Camaro, se merendaron al BMW. Lo mismo pasó con las salidas del Shelby, aún parece mentira, claro, el Shelby es manual y todo este tiempo no es proporcional a lo que el Camaro automático lo avanza, aún así, sabemos que el Shelby también lo ganó, el Shelby hizo muy buenos tiempos contra el coche de Dani, no tiene Launch Control, bueno, no se utilizó más que no tiene y tampoco, y era un coche manual, así que ser un coche manual siempre tardas un poquito más de tiempo en cambiar, lo que sí que cuando lo pones en modo pista de aceleración, el Shelby te permite cambiar de mancha muchísimo más rápido que cuando vas en conducción normal. Otra de las locuras que tuvimos durante ese fin de semana fue la Dodge Ram Taxi, en la que Dani, literalmente, en el momento de las pruebas la cogió y caput, se cargó todas las ruedas habidas y por haber de ese coche, eso sí, lo disfrutó y si no, miradle la cara porque se lo pasó, teta. Bueno chicos, empezaremos lo que son las chicas ganas, que no vamos a hacer tiempo por miedo a que se nos mate alguien por aquí, esta es nuestra Ram Taxi, a la cual Dani, por favor, vamos a hacer una pequeña prueba ahora, un test, cómo derrapa Dani y luego seguiremos... ... ... ... ... y luego seguiremos 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 para ti y luego seguiremos y luego seguiremos y luego seguiremos y luego seguiremos